Comenzamos la unidad didáctica 3. Esta unidad tiene que ver con el diseño del plan de acción personalizado. Los objetivos específicos que el equipo docente de esta unidad se ha establecido tienen que ver con el conocimiento por parte del alumno de los distintos apartados que forman parte del plan de acción. En un primer lugar, desarrollaremos en qué consiste anticipar y delinear los problemas en el paciente pluripatológico. En el segundo tema, intentaremos acercarnos a definir metas y objetivos alcanzables para el paciente y que deban de ir recogidos en su plan de acción. En el tercer tema, hablamos sobre las intervenciones transversales que debiéramos de incluir en este plan de acción. Y en el último tema, hablamos del consenso en el plan de acción personalizado. Consenso entendido como el conjunto de los diálogos establecidos por todos los miembros del equipo multidisciplinar, así como con el paciente o el binomio paciente-cuidador. El plan de acción es, como veremos, un proceso de colaboración que se establece entre los pacientes o personas cuidadoras y todos los profesionales sanitarios y sociosanitarios que intervienen en su acompañamiento en la enfermedad en la gestión de sus condiciones crónicas de salud. En el plan de acción se acuerdan objetivos y acciones para precisamente manejar los problemas del paciente. El punto de partida para poder realizar este plan es tener al paciente completamente valorado mediante una valoración integral exhaustiva. En esta valoración interviene el equipo interdisciplinario al completo y son evaluados todos los problemas del paciente desde la óptica propia de los distintos profesionales que intervienen. Con esta valoración logramos tipificar todos los problemas del paciente y finalmente debe de ser la concreción y la síntesis de todos estos problemas identificados lo que debe de ir integrado en el plan de acción. Este plan tiene como objetivo también garantizar que los valores y las preferencias del paciente le den forma. Por lo tanto, nos tenemos que acercar el equipo multidisciplinar al paciente para dar forma al plan de acción en base a las preferencias del paciente. Este plan además también tiene que animar a que el paciente sea capaz de seleccionar objetivos y a trabajar directamente con el equipo que le atiende. Para poder atender las necesidades específicas de tratamiento y de apoyo. En esta diapositiva representamos cómo es atendido normalmente un paciente mayor que tiene más de una enfermedad crónica, que normalmente es progresiva, en la cual intervienen distintos profesionales que entre ellos se relacionan, siendo el paciente el centro de todas sus atenciones. Y de manera que recibe recomendaciones varias por distintos profesionales y que se pretende que con el plan de acción personalizado estas recomendaciones se encuentren enmarcadas dentro de un único documento que sea síntesis de todas las acciones realizadas por cada uno de los profesionales. Las tres principales acciones que intervienen o colaboran en el cuidado y acompañamiento de este paciente. Las tres principales acciones que se llevan a cabo con el plan de acción personalizado tienen que ver con ser capaz de identificar los problemas y anticiparlos expresando todo ello con un lenguaje comprensible y accesible a los conocimientos del paciente. Debemos de identificar también metas y objetivos alcanzables y que puedan ser elegidos también por el propio paciente para que el plan de acción esté enfocado a que se puedan conseguir. Debe de existir consenso por parte de todo el equipo y con el paciente y cuidador para que quede plasmado en el documento. Como hemos visto, el paso previo para poder elaborar un plan de acción tiene que ver con tener al paciente completamente valorado. El paciente debe de ser valorado, como hemos visto, desde las ópticas propias de cada uno de los profesionales que intervienen. En esta diapositiva presentamos una representación de los distintos apartados de los que consta el plan de acción personalizado. El primero de ellos y con el cual se inicia la elaboración de acción tiene que ver con anticipar y delinear los problemas que puedan afectar al paciente. El proceso de anticipación exige una reflexión sobre la relación que pueda haber entre los distintos problemas detectados por cada uno de los profesionales que han abordado al paciente. Con respecto a la definición de las metas y objetivos para el paciente, es necesario tener en cuenta las preferencias del paciente y hay que tener claro en qué escenarios concretos es necesario tenerlas en cuenta. Si las alternativas que existen son seguras, son asumibles por el paciente y además son técnicamente posibles, es necesario que el paciente reciba toda la información posible para que tome una decisión con garantía y debe estar acorde a la interpretación de la evidencia disponible, así como al pronóstico del paciente. Con respecto a las intervenciones transversales que tienen que ir englobadas dentro del plan de acción personalizada, todas las intervenciones tienen que ver con aspectos muy diferentes que han abordado todos los profesionales que han intervenido en este plan. Tienen que ver con la prevención y la promoción, con la valoración y la ayuda para la autogestión y activación del paciente. Tienen que ver con lo social, todo lo que afecta al entorno del paciente, con la optimización farmacéutica según el pronóstico y la transición del paciente. Tienen que ver con las intervenciones con las intervenciones, intervenciones en la mejora de la adherencia, sobre las interacciones y alergias detectadas, intervenciones que tengan que ver con patología presente en el paciente y que hay que tener en cuenta con respecto a su plan terapéutico. El tercer punto del plan de acción personalizado que se llega a desarrollar en esta unidad didáctica 3 es el consenso del plan de acción. Para llegar a este consenso no es suficiente con habernos acercado al mundo de las preferencias del paciente participando con él en la toma de decisiones compartidas. Es necesario llevar a cabo una reflexión que suponga un paso adelante, teniendo en cuenta la complejidad del tratamiento que le queremos trasladar, así como la carga terapéutica y la capacidad del paciente y personas cuidadoras que lo van a llevar a cabo. Debemos elegir terapias que optimicen los beneficios, minimicen los daños y mejoren la calidad de vida de una manera efectiva en estas personas con comorbilidad. Además, tendremos también que incidir en el conocimiento y la autogestión de las enfermedades que padece este paciente, con el objetivo de conseguir la máxima capacidad de autogestión, adaptando nosotros nuestro plan de acción, en este caso concreto, a las características propias del paciente. Espero que la unidad sea de su interés y que sirva para que se consiga el adestramiento en estos tres primeros puntos del plan de acción. Gracias.